Hoy día vamos a trabajar con el Freezing versión 1.0.3, que fue lanzado el 26 de junio del 2024. Freezing está disponible para Windows, Mac OS y para Linux. En descarga podemos ver que hay una donación de 8 euros o de 25 euros para poder obtener la última versión del Freezing. Cuando ustedes descargan, el Freezing va a estar comprimido. Pueden tener mayor información sobre la descarga en descripción del video. Luego hacen un clic derecho y van a extraer aquí. Aquí, inmediatamente se van a extraer los instaladores. Aquí hay tres instaladores. Este es un instalador de Windows. Este es el instalador para Linux. Y este de acá es el instalador para Apple. Nosotros vamos a instalar el Freezing para Windows. Le hacemos clic derecho y luego le ponemos instalar. Nos da la bienvenida. Le damos siguiente. 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 E instalar. Nos pide permisos para que haga cambio en el dispositivo. Le ponemos sí. Y se comienza a instalar. Se va a demorar unos minutos. Van a obtener un acceso directo en la pantalla. Listo. Luego finalizamos. Nos vamos al acceso directo que lo tenemos aquí. Vamos a hacerle un clic derecho. Y le ponemos ejecutar como administrador. Al hacer un clic derecho y al ejecutar como administrador. Nos va a aparecer esta pantalla. Y se comienza a instalar el Freezing 1.0.3. Aquí tenemos la placa de prueba. Aquí ya está el protoboard. El esquemático. Que es la zona donde se va a presentar el circuito. Esta es la placa del circuito impreso. Y aquí va a haber un código. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan visualizar mejor. Pero antes de ello. Acá tenemos los componentes. Esto se va a explicar en el próximo video. Porque aquí en esta zona. Se puede cargar bibliotecas. Se puede importar bibliotecas. Lo vamos a tratar de hacer. Por ejemplo, hay una biblioteca que se llama AdaptFree Arduino.fzb. Abrimos. E inmediatamente se comienza a cargar la biblioteca. Nosotros vamos a saber que se ha cargado porque va a salir este símbolo. Y aquí, a la hora de guardar, nos va a decir que sí queremos almacenarlo en un lugar adecuado. Y simplemente le vamos a decir sí. Todo esto se va a comenzar a explicar en el próximo video. Aquí tenemos el proyecto 1 y el proyecto 2. Bueno, vamos a cargar el proyecto 2. Y tenemos este circuito. Ya les voy a explicar cómo podemos trabajar con estos conectores. Como vamos a poder poner los LEDs, las resistencias, dentro de este protoward. Y puedes fijarnos justamente en los componentes que requerimos para hacer este circuito. El esquemático ya está preparado. Sería el LED, que lo hemos visto aquí. Acá está la resistencia de 220 ohmios. Que es esta. Tenemos el voltaje de corriente continua, que es de 3 voltios. Que está representado por esto. Por estas dos baterías de 1.5 voltios cada una. Y pues este sería el esquemático. Y en la placa del circuito impreso, este sería el positivo de la batería. Que va conectado al ánodo. Como lo vemos acá. Este es el ánodo. Que va conectado hacia el positivo. Acá tenemos el cátodo. Que va conectado a través de una resistencia de 220 ohmios hacia tierra. Entonces, eso es lo que se está viendo acá. Luego esto lo podemos poner en un PDF. Y eso nos permite hacer las placas. Donde van a ir el LED, la resistencia y la batería. Y con ello podemos hacer el diseño de placas para hacer la producción en cantidad. En la placa de prueba, aquí hay una opción de simular. Si nosotros le hacemos un clic en simular, vamos a ver de que se va a prender. Ahí lo estopeamos. Simular. Ahí está prendido. Lo vamos a poner un poquito más cerca para que ustedes lo vean. Y aquí lo estopeamos. Se prende, se apaga. Se prende, se apaga. Pero sucede que en algunos circuitos, a la hora de simular, va a aparecer en gris. Eso quiere decir que el software todavía no ha sido muy bien desarrollado en lo que es la simulación. Es un software específicamente para PVC. Hoy en día, el software de diseño de placas de circuito impreso ofrece capacidades de captura de esquemas que te permitirán convertir tus placas y sus componentes en placas de circuito impreso.